Aliyot, Jukat. Bamidbar Números, 19, 1 al 22, 1 y Shoftimon C, 1, 33. Lectura mediante robot. Por Eliyahu Bayonaben Yosef, Director Shalom Averrimorg. New York. Aliyot es el plural hebreo de Eliyahu Aliyah que significa subir. Cada vez que una persona, o lee, sube a la Bima debe recitar la braja bendición antes de comenzar el Baal Kore, la lectura y al cerrar la misma. Esto se hace cada vez que el Baal Kore lee la porción para Shá, correspondiente. El Máztir es la última persona que se llama a la Bima y es invitada a leer la porción de la Aftara Profetas. Esta es la braja de la lectura de la Torah. Baruj Huet Adonai Ameboraj. Baruj Adonai Ameboraj Leolam Baed. Baruj Hata Adonai Eloheinu Meleja Olam, Aser Bajar Banu Mikol Aramim, Benatán Lanuectorato. Baruj Hata Adonai, Noten Atorá. Bamidbar Números, Jukat 19, 1 al 22, 1. Baruj Hata Adonai, Noten Atorá. Baruj Hata Adonai, Noten Atorá. Y ya está. Jerez o Bemet o Béetse madamo becaber yeidmashibad yamim. Bélajulatame me atresrefata jatad benatan alazmayim hayim elkeli. Bélajajezov betaval bamayim ishtahor beizahala o el beal kola kelim bealan nefasot asera yushan bealan ojeaba etse mo bechalalo bameto bakaber. Beizahatahor alatame vayomashlisi u vayomashvi y bechito vayomashvi y bejibes begadaz berajatsbamayim betahar baaref. Beizahser yeidmabelo yitjata benigreta anecesa imi tohaka alki et mitrash badonaita immeinida lozorak alaftameu. Beayetala emlejukatolanum aceme ianida yejabes begadaz benojeabe meianida yidma adaref. Bejoda ser yeigabuatame yidma beanecesa noga actirma adaref. Bayabou bene yisrael kola edamidbartsim bajo desharison bayese faan becadesh batamotsham miryambatikabersham. Belo ayamayimla edabayikago almose bealaron. Bayarefa amin mose bayomerulemor belugabanu igbajein uriznei adonai. Belamabe temetkeala adonai elamidbaracela muchamanajnubeydenu. Belamael itunumimitsrayim leabiotanuela macom araacelomecom cerautenabe jefenberimonu mayimayim lishdot. Bayabo mose beaaron ibnei acaal elpetajo elmoed bayitgolbnei gen bayerakeboda adonai aleien. Bayeraber adonai elmose lemor. Bayeraber adonai elmose beelaron yaan loe mantem bileakrisen. Nilei neibnei yisrael lajen lokabiuetaka ala felaretsasernatatilaem. Emamei meriba acer rabudenei yisraeletadonai bayikadesh bam. Bayishlaj mosemalajim mikadeshelmelegedom koamara jija yisrael ataya dataet koladla acer metzadnu. Bayerdu aboteinu nitsrayim abanezef de mitzrayim yamin rabim bayareulanu nitsrayim velaraboteinu. Banitzakel adonai bayishmakolenu bayishlaj malaj bayotsienu mimitsrayim beinean agnubekadeshir ketsejebuleja. Nabranabeartsejaron aborbesadeu bejeren belonishteme iberdereja melejnelejloni teyamin usmola da ser naborjebuleja. Bayomer elafedom lota aborbitem bajerezet selicrateja. Bayomer elafedenei yisrael bamsilana aleveim mey meijanishteen yumiknay benatatimikran rakenda bárbera glanyebora. Bayomer lota abor bayetseedom licrato beamkabedub beyad jazaka. Bayemane edom netonet yisrael aborbitbulo bayet yisrael mealaz. Bayesumikadesh bayabou benay yisrael koladaor jajar. Bayomer adonai elmosebe elaharom beor jajar algbuleetse domblemor. Yehasef aaron elamazkilo yabuelaarets asernatatil ibnei yisrael alaser merite metpile mey meriba. Kajet aaron beetel azar beno bealotamoraar. Beafset et aaron edbegadaz bilbash tam etel azar beno beaaron yehasef unet sham. Bayas mose kaasertsibadonai bayagolor jajar leinei kolada. Bayafset mose et aaron edbegadaz bayalbe shotam etel azar beno bayamot aaron sham berosh jajar. Bayered mose beel azar min jajar. Bayirukola edakigabaharom bayiku et aaron shlosim yon kol beid yisrael. Bayish maaknani melecharad yosef anejezki bayisrael dereja atarim bayilajem be yisrael bayish mimenu sebi. Bayidari israel nederladonai bayomarin naton titen eta amaze beyade beajarantietareigem. Bayish maadonai bekol yisrael bayitenetaknani bayacharem etem beetareigem bayikrashem amakom jorma. Bayesumeor jajar dereg yamsuf lisboz et ere tzedon batiktsar nefeshaan badareg. Bayeraberaan beelo imu bemose lama elitunumi mitzrayim lamudba mitbar ki ein lejem bein mayim benafsenuk atzaba lejem aklokel. Bayesalaj adonai ba ametanejasimas rafin bayenashju et aan bayamotam razmi yisrael. Bayaberaam elmose bayomeru chatanukidibar nubadonai babatsik pale leladonai beya ser mealeinu eta nahash bayit pale elmose beadaan. Bayomer adonai elmose aselejas araz besimoto alnesbe ayakolana sujbera aoto bajai. Bayas moze nechash nejoset bayesimejuala nesbe ayayim nazaja nahash et ish beibit el nejasha nejoset bajai. Bayesu benei yisrael bayahan ube obot. Bayesumeo bot bayahan ube iyei abarim bamidbara ser albne moazmi mitra jazamesh. Bayesumeo bot bayahan ube nahalpzared. Bayesumeo bot bayahan ube eber arnon aseru amigbar ayotzemig gula emori ki arnon gul moaz beyn moaz obeyn aemori. Alkenji amar bezefer mil jamot adonai edwa efre sufabe etan echalima arnon. Bayeser ane jalima ser natales ebet arbenisanlik gbul moaz. Bayesumeo bot bayam beera yabera ser amara adonai lemose eso fetan beet nalajem majim. Az yazir ya israel etasira azot ali beeren ula. 1. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 6. 3. 1. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 5. 6. 5. 5. 6. 6. 6. 9. 9. 9. 10. 6. 6. 7. 9. 10. 7. 7. 7. 10. 10. 10. 12. 12. 10. 10. 12. 12. 12. 12. 13. 14. 12. 12. 12. 14. 14. 15. 15. 15. 16. 16. 17. 18. 18. 19. 23. 22. 23. 24. 25. 26. Adonai, Eloheinu meleja olam, surkola olamim, tzadik bekol jadorot, aelja neeman, ahomer beosej, hamedaberu mekayem, shekol debarafemed vatserek. Neeman, ata juadonai Eloheinu, beneemanim debareija, bedabarejad midbareija ajorlo yasuf reikam, ki elmelej neeman verajaman ata. Baruja ta adonai, aelja neeman bekol debarafemen, rajem altsiyon, kiji beid jayeinu, beladubad nefeshtos y abimgeraj beyameinu. Baruja ta adonai, mesameaj siyom bebaneij, samejenu, adonai Eloheinu, beli yauhanabi abdeja, umalhud beid david mesijeja. Binjeraj yabo beyajel libenu, alkisolo yesefzar, belo yinjar woda jerimet kebodo, ki besen kotsejan ishbatalo, sheylo yigbej nero leolambaed. Baruja ta adonai, majen david. En español. Bendecid al eterno, el bendito. Bendito es el eterno, el bendito para siempre. Bendito seas tú, oh eterno nuestro Dios, rey del universo que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah, bendito seas, oh eterno, que nos concediste la Torah. Bendito seas, oh eterno, que nos concediste la Torah. Amén. Y habló el eterno a Moisés y a Aarón. Este es el estatuto de la ley que ha prescrito el eterno, diciendo, di a los hijos de Israel que tomen en tu nombre una vaca perfectamente bermeja, que no tenga defecto, sobre la cual nunca se haya puesto yugo. Y la daréis a el azar el sacerdote, y éste la sacará fuera del campamento y la degollarán en su presencia. Y tomará el azar el sacerdote de la sangre de ella con su dedo índice, y asperjará de esa sangre en dirección a la entrada de la tienda de asignación, siete veces. Y la vaca será quemada ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre, a más de su estiércol, quemarán. Y tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y lana carmesí, y los arrojará en medio del fuego en que arde la vaca. Y lavará el sacerdote sus vestidos y bañará su cuerpo en agua, y después entrará en el campamento. Y el sacerdote quedará impuro hasta la tarde. Y aquel que la hubiere quemado, lavará sus vestidos en agua y bañará su cuerpo en agua, y quedará impuro hasta la tarde. Y un hombre puro recogerá las cenizas de la vaca y las depositará fuera del campamento, en un lugar puro, y serán guardadas para la congregación de los hijos de Israel, para el agua purificadora de impurezas. Es sacrificio que purifica su pecado. Y el que recoge las cenizas de la vaca, lavará sus vestidos y quedará impuro hasta la tarde. Y esto le será a los hijos de Israel y al prosélito que habitaré en medio de ellos, por estatuto perpetuo. Aquel que tocaré a algún muerto, cualquier cadáver humano, quedará impuro siete días. Este se purificará con ella, el agua purificadora, en el tercer día y en el séptimo día, y estará puro. Mas si no se purificase en el tercer día, entonces en el séptimo día no será puro. Todo aquel que tocaré a un cadáver, a un hombre muerto, y no se purificase, contamina el tabernáculo del Eterno. Aquella alma será segregada de Israel, porque agua de purificación no fue rociada sobre él impuro. Esta es la ley cuando un hombre muriere en una tienda. Todo el que entraré en la tienda, o todo el que estuviere en la tienda, quedará impuro siete días. Y toda vasija abierta, de barro, que no tuviere tapadera bien ajustada, quedará impura. Y todo aquel que sobre la faz del campo tocaré a algún muerto por espada, o algún difunto, o hueso humano, o una sepultura, quedará impuro siete días. Y para la persona impura, tomarán de la ceniza de la quema de aquella ofrenda, de la vaca, para la expiación, y sobre ella echarán agua de manantial en una vasija. Y un hombre puro tomará un hisopo, y mojándolo en el agua la asperjará sobre la tienda, y sobre todos los objetos y personas que estuvieran allí, y sobre aquel que hubiere tocado el hueso, o al muerto por espada, o al difunto, o la sepultura. Y asperjará el puro al impuro, con aquellas aguas, en el tercer día y en el séptimo día, y le purificará en el séptimo día, y, el impuro, lavará sus vestidos y se bañará en agua, y en la tarde estará puro. Y el hombre que estando impuro no se purificaré, aquella alma será segregada de en medio de la asamblea, porque contaminará el santuario del Eterno. Las aguas de purificación no fueron rociadas sobre él, por tanto él queda impuro, y esto le será estatuto perpetuo. Y el que asperjaré las aguas de purificación, lavará sus vestidos. Y aquel que tocaré las aguas de purificación, quedará impuro hasta la tarde. Y todo lo que el impuro tocaré, quedará impuro. Y la persona que tocaré a éste, quedará impura hasta la tarde. Y llegó toda la congregación de los hijos de Israel al desierto de Tzín en el mes primero, y el pueblo permaneció en Kadesh, y allí murió Miriam y fue allí sepultada. Y no hubo agua para la congregación, y ellos se juntaron contra Moisés y Aarón. Y contendió el pueblo con Moisés, y hablaron diciendo, Ojalá hubiésemos tenido la misma muerte de nuestros hermanos delante del Eterno. ¿Y por qué trajisteis a la congregación del Eterno a este desierto, para morir aquí nosotros y nuestros ganados? ¿Y por qué nos hicisteis subir de Egipto para traernos a este lugar malo? No es lugar para siembra, ni de higueras, ni de viñas, ni de granados. Y ni siquiera hay agua para beber. Y se retiraron Moisés y Aarón por causa de la asamblea a la entrada de la tienda de asignación, y cayeron sobre sus rostros, y la gloria del Eterno se les apareció. Y habló el Eterno a Moisés, diciendo, Toma la vara y reúne a la congregación, tu y a Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará sus aguas. Así les sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus animales. Y tomó Moisés la vara de delante del Eterno, como él se lo había ordenado. Y reunieron Moisés y Aarón a toda la asamblea frente a la peña, y Moisés les dijo, Oíd ahora, rebeldes, ¿podremos por ventura hacer salir para vosotros agua de esta peña? Y levantó Moisés su mano e hirió la peña con su vara dos veces, y salió mucha agua y bebieron la congregación y sus animales. Y dijo el Eterno a Moisés y a Aarón, ¿por qué no creísteis en mí para santificarme a los ojos de los hijos de Israel, por eso vosotros no introduciréis a esta congregación a la tierra que yo les he dado? Estas son aquellas aguas de Meribah, contienda, donde contendieron los hijos de Israel con el Eterno, y él se santificó por medio de ellas. Y envió Moisés mensajeros desde Kadesh al rey de Edom, diciendo, Así dice tu hermano Israel, tú supiste toda la fatiga que nos sobrevino, y cómo descendieron nuestros padres a Egipto, y habitamos en Egipto mucho tiempo, y nos maltrataron los egipcios a nosotros y a nuestros padres. Mas cuando clamamos al Eterno, él oyó nuestra voz y envió un mensajero que nos sacó de Egipto, y en Osaki en Kadesh, ciudad al extremo de tu territorio. Pasemos, te ruego, por tu tierra. No pasaremos por campo ni viña, y no beberemos agua de los pozos. Por el camino real nos iremos, sin apartarnos a la derecha ni a la izquierda, hasta que hayamos pasado tu territorio. Y le dijo Edom, No pasarás por mí, mi país, no suceda que yo salga con la espada a tu encuentro. Y le respondieron los hijos de Israel, Por la calzada subiremos, y si bebiésemos de tus aguas yo y mi ganado, te daré su precio. De cierto en nada te perjudicaré, solamente pasaré a pie. Pero él dijo, No pasarás. Y salió Edom a su encuentro con mucha gente y con mano fuerte. Así Edom rehusó dejar pasar a Israel por su territorio. Y se desvió Israel de él. Y partieron de Kadesh y llegó toda la congregación de los hijos de Israel al monte Or. Y habló el eterno a Moisés y a Arón en el monte Or, junto a la frontera de la tierra de Edom, diciendo, Sea a Arón reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que he dado a los hijos de Israel, porque os rebelasteis contra mi orden a causa de las aguas de Meribah. Toma a Arón y a Elazar, su hijo, y hazlo subir a este monte Or. Arroba, y despoja a Arón de sus vestiduras, sacerdocales, y se las vestirás a Elazar, su hijo. Y a Arón será reunido y morirá allí. E hizo Moisés como ordeno el eterno, y ellos subieron al monte Or, a los ojos de toda la congregación. Y Moisés despojó a Arón de sus vestiduras y se las vistió a Elazar, su hijo, y murió a Arón allí en la cumbre del monte. Y Moisés y Elazar descendieron del monte. Y vio toda la congregación que había expirado a Arón, y lloró por a Arón treinta días toda la casa de Israel. Y cuando el canáneo, el rey de Arad que habitaba en el sur, oyó decir que Israel llegaba por el camino por el que fueron los exploradores, peleó contra Israel y tomó a algunos de ellos cautivos. E hizo Israel un voto al eterno, diciendo, Si me entregares a este pueblo en mi mano, yo consagraré para ti los despojos de sus ciudades. Y oyó el eterno la voz de Israel, y entregó al canáneo en sus manos. Israel lo exterminó y consagró los despojos de sus ciudades, y llamó a aquel lugar Joma. Y partieron del monte Flor por el camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se impacientó el alma del pueblo en el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos habéis hecho subir de Egipto para morir en el desierto? Donde no hay pan ni agua, y nuestra alma está ya fastidiada de este pan tan leve. Y envió el eterno para el pueblo las serpientes abrasadoras, las cuales mordían al pueblo. Y murió mucha gente de Israel. Y acudió el pueblo de Moisés y dijo, Hemos pecado, pues hemos hablado contra el eterno y contra ti. Ora al eterno para que quite de nosotros las serpientes. Y oró Moisés por el pueblo. Y dijo el eterno a Moisés, Hazte para ti una serpiente abrasadora, y ponla sobre una pértiga, y sucederá que todo aquel que fue mordido, mirando hacia ella, vivirá. E hizo Moisés una serpiente de cobre, y la puso sobre la pértiga, y sucedía que si acaso una serpiente mordía a alguno, éste miraba a la serpiente de cobre y vivía. Y los hijos de Israel partieron y acamparon en Obot. Y partieron de Obot y acamparon en Iria a Barim, en el desierto que está frente a Moaz, hacia oriente. De allí partieron y acamparon junto al torrente de Cered. De allí partieron y acamparon al otro lado del Arnón, que está en el desierto y que se extiende más allá del territorio del Emóreo, porque Arnón es el término de Moaz, entre Moaz y el Emóreo. Por tanto se dice en el libro de las guerras del Eterno, los milagros que él hizo en el Mar Rojo, y aquellos de los torrentes del Arnón, en la corriente de los torrentes que se extienden en medio del territorio de Ar, y que ahora están junto al término de Moaz. Y de allí surgió el pozo. Este fue aquel pozo del cual el Eterno dijo a Moisés, Junta al pueblo para que yo le dé agua. Entonces entonó Israel este cántico, Sube, oh agua del pozo, entonadle la canción. Pozo que cavaron los príncipes, lo ahondaron los cabezas del pueblo, Moisés y Arón, con su vara, con sus callados. Y del desierto, fueron, a Mataná. Y de Mataná a Najaliel, y de Najaliel a Bamot, y de Bamot al valle que está en el campo de Moaz, por la cumbre de la colina que mira hacia el Decimón, desierto. Y envió Israel mensajeros a Sijón, rey de los emóreos, diciendo, Quiero pasar por tu tierra. No nos desviaremos hacia los campos ni hacia las viñas, ni beberemos agua de ningún pozo. Por el camino real iremos hasta que hayamos pasado tus términos. Y no dejó Sijón pasar a Israel por su territorio, y juntó Sijón a todo su pueblo, y salió al encuentro de Israel en el desierto, y vino hasta Yach, donde peleó contra Israel. Y lo hirió Israel a filo de espada, y se posesionó de su tierra desde el Arnón hasta el Yabok, o sea hasta, la tierra de, los hijos de Amón, porque estaba fortificada la frontera de los hijos de Amón. Y tomó Israel todas estas ciudades, y habitó Israel en todas las ciudades del Emóreo, en Jezbón y en todas sus aldeas. Porque Jezbón era la ciudad de Sijón, rey de los emóreos, el cual había peleado contra el anterior rey de Moaz, y había quitado de su mano toda su tierra hasta el Arnón. Por tanto dicen los proverbistas, venida Jezbón, sea reparada y restablecida la ciudad de Sijón. Porque salió fuego de Jezbón y una llama de la ciudad de Sijón, que ha devorado a Ar de Moaz y a los señores de las alturas del Arnón. ¡Ay de ti, Moaz, estás destruido, oh pueblo que sirve a, el ídolo, que Moaz, el cual entregó sus hijos a la fuga y sus hijas al cautiverio, en mano de Sijón, rey y emóreo. Los hemos asaeteado. Jezbón ha sido destruido hasta Dibón, y lo hemos asolado hasta Nofaj, que está junto a Medeba. Así vino a habitar Israel en la tierra del emóreo. Y envió Moisés a explorar Yacer, y tomaron sus aldeas y desterraron a los emóreos que estaban allí. Y volvieron y subieron por el camino de Basán, y salió Og, rey de Basán, a su encuentro en batalla, él con todo el pueblo, en Edrey. Y dijo el Eterno a Moisés, No le temas, porque en tu mano te lo entregué, a él, a todo su pueblo y a su tierra. Y harás con él como hiciste con Sijón, rey del emóreo, que habitaba en Jezbón. Y lo hirieron a él y a sus hijos y a todo su pueblo, hasta no quedar de él ningún resto, y tomaron posesión de su tierra. Y partieron los hijos de Israel, y acamparon en las planicias de Moaz, del otro lado del Jordán, frente a Jerico, y Erejo. Bendito seas tú, oh Eterno nuestro Dios, rey del universo que nos diste, tu Tora, la Tora de la Verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito seas, oh Eterno, que nos concediste la Tora. Todos dicen amén. Lectura de la Aftara. Shoftim 11, 1, 11, 33. Bendito seas tú, Eterno Dios nuestro y rey del universo, que escogiste buenos profetas y te complaciste en sus palabras, que fueron enunciadas con verdad. Bendito seas tú, Eterno, que escogiste la Tora, a Moisés tu siervo, a tu pueblo Israel y a profetas de la verdad y de la rectitud. Y Jefté el Giladita era un hombre valiente, pero hijo de una mujer hostelera, y Gilad engenderó a Jefté. Y la mujer de Gilad también le había parido hijos, los cuales cuando fueron mayores echaron fuera a Jefté, diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Entonces huyó Jefté a causa de sus hermanos, y habitó en tierra de Top. Y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él a donde él iba. Y aconteció que después de días, los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y como los hijos de Amón peleaban contra Israel, los ancianos de, la región de, Gilad fueron para buscar a Jefté a la tierra de Top. Y dijeron a Jefté, ven, serás vuestro capitán para que peleemos contra los hijos de Amón. Y dijo Jefté a los ancianos de Gilad, ciertamente fuisteis vosotros los que me aborrecisteis, y me echasteis de casa de mi padre. ¿Por qué pues venís a mí ahora cuando estáis en aprieto? Y los ancianos de Gilad respondieron a Jefté, es por eso por lo que tornamos a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón, y nos seas por cabeza sobre todos los habitantes de Gilad. Y dijo Jefté a los ancianos de Gilad, si vosotros me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y el Eterno los entregaré delante de mí, yo seré vuestro cabeza desde ahora. Y los ancianos de Gilad respondieron a Jefté, el Eterno sea testigo entre nosotros de que haremos conforme a tu palabra. Y fue Jefté con los ancianos de Gilad, y el pueblo le puso por su cabeza y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras delante del Eterno, en Mitzpah. Y envió Jefté mensajeros al rey de los hijos de Amón, diciendo, ¿Qué tienes tú contra mí, que has venido a mí para hacer la guerra en mi tierra? Y dijo el rey de los hijos de Amón a los mensajeros de Jefté, porque Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto, desde Arnón hasta Jaboqui hasta el Jordán, y ahora restituyela en paz. Y Jefté tornó a enviar mensajeros al rey de los hijos de Amón, y le dijeron, Así ha dicho Jefté. Israel no tomó la tierra de Moab, ni la tierra de los hijos de Amón, sino que subiendo Israel de Egipto, anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo, y llegó a Kadesh. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom, diciendo, Yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra. Mas el rey de Edom no les dio oídos. Envió también al rey de Moab, el cual tampoco consintió. Así Israel se quedó en Kadesh. Después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab, y viniendo por el lado oriental de la tierra de Moab, acampó por el otro lado del Arnón, pero no entró en el territorio de Moab, porque Arnón era el límite de Moab. Y envió Israel mensajeros a Sihón, rey de los Amoreos, rey de Jefón, diciéndole, Te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. Mas Sihón no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que juntó a todo su pueblo y acampó en Hach, y peleó contra Israel. Pero el Eterno, Dios de Israel, entregó a Sihón y a todo su pueblo en mano de Israel, y los venció. Y poseyó Israel toda la tierra de los Amoreos que habitaban en aquel país. Y tomó posesión de todo el término de los Amoreos, desde Arnón hasta Jabot, y desde el desierto hasta el Jordán. Así que el Eterno, el Dios de Israel, desterró a los Amoreos delante de su pueblo Israel. ¿Y pretendes tú poseer este territorio? Ciertamente lo que Camosh, tu Dios, te diere, aquello poseerás. Y todo lo que hiciere desterrar el Eterno, nuestro Dios, de delante de nosotros, aquello poseeremos. ¿Eres tú ahora mejor que Balak, hijo de Tzipor, rey de Moab? ¿Por ventura contendió él por eso contra Israel y le hizo la guerra alguna vez? Durante los trescientos años en que Israel habitó en Heshbon y sus aldeas, y en Aroer y sus aldeas, y en todas las ciudades vecinas a Arnón, ¿por qué no las recuperasteis en aquel tiempo? No soy yo por tanto quien peco contra ti. Eres tú sin embargo el que hace mal peleando contra mí. El Eterno, que es el juez de toda la tierra, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Mas el rey de los hijos de Amón no entendió las razones que Jefté le envió. Y el espíritu de la fuerza del Eterno fue sobre Jefté. Y atravesó por la tierra de Gilad y de Manasé, y de allí pasó a Mitzpah de Gilad. Y de Mitzpah de Gilad pasó a la tierra de los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto al Eterno, diciendo, Si entregares a los hijos de Amón en mi mano, aquello, sea lo que fuere, que saliere de la puerta de mi casa a mi encuentro, cuando yo volviera victorioso de los hijos de Amón, será del Eterno, y yo lo ofreceré en holocausto. Pasó pues Jefté a la tierra de los hijos de Amón para pelear contra ellos. Y el Eterno los entregó en su mano. Y los hirió con grandísimo estrago desde Aruer hasta llegar a Minit, veinte ciudades, y hasta la vega de las viñas. Así fueron subyugados los hijos de Amón delante de los hijos de Israel. Bendito seas tú, Eterno, Dios nuestro y rey del universo, fuerte de todos los mundos, justo en todas las generaciones. Dios fiel, que dice y obra, que promete y cumple, cuyas palabras son verdad y justicia. Fiel eres tú, Eterno, Dios nuestro, y tus promesas son merecedoras de fe. Ninguna de tus palabras dejará de cumplirse, porque tú eres Dios y rey fiel, y piadoso. Bendito seas tú, Eterno, Dios fiel en todas tus palabras. Amén. Ten piedad de Sion, pues es el hogar de nuestra vida, y salva a esa ciudad afligida de espíritu, pronto y en nuestros días. Bendito seas tú, Eterno, que alegra asesión en sus hijos. Alégranos, oh Eterno, Dios nuestro, con la llegada de Elías, tu profeta y servidor, y con el reinado de David tu ungido. Llegue pronto su advenimiento y haga regocijar nuestros corazones. No permitas que extraños se sienten en su trono, ni que otros hereden de su gloria, pues por tu santo nombre le juraste que su luz jamás se extinguirá. Bendito seas tú, Eterno, Escudo de David. Notas explicatorias. En esta Parasá son detalladas las leyes de Parahadumá, la vaca roja. Estas leyes de purificación ritual son aplicadas cuando alguien estuvo en contacto con muertos. Después de que el pueblo deambuló por el desierto casi 40 años, Miriam fallece y es enterrada en Kadesh. El pueblo se queja sobre la falta de agua que hasta ahora se les proveía milagrosos. por el mérito de Miriam. Arón y Mosé rezan por el bienestar del pueblo. Dios les ordena juntar al pueblo en Meribah, y hablar a una roca determinada para que el agua fluya de ella. Agotado por la falta de fe del pueblo, Mosé golpea la roca en lugar de hablarle, fracasando en demostrar públicamente el poder de Dios sobre el mundo. Y es por esto que Dios le dice a Mosé y a Arón que no entrarán junto con el pueblo a la tierra. Los hijos de Israel acortan su trayecto, pero como el rey de Edom, un descendiente de Esaf, les niega a pasar por su país, tiene que dirigirse por un camino más largo. Cuando llegan al monte Or, Arón se va de este mundo y su hijo el Azar es vestido con sus ropas de Kohen Gadol y toma sobre sí las responsabilidades correspondientes. Arón era querido por todo el pueblo, y es por eso que hicieron un vuelo nacional de 30 días. Los hijos de Israel luchan contra Sihón, el Amoraita, que pelea contra ellos en lugar de dejarlos pasar a través de su tierra. Como resultado, los hijos de Israel conquistan la tierra que Sihón había previamente tomado de los Amoraitas al este del río Jordán. Este es el precepto de la Torah. 19.2. La Mitzvah de la Paradumah, Vaca Roja, es de todos los preceptos, el que más desafía al entendimiento humano. Si se nos pregunta por qué comemos, contestaríamos que debemos comer para vivir. Si nos preguntan, por qué comemos pan y no piedras, contestaríamos que las piedras no contienen los nutrientes necesarios para vivir, pero la razón por la cual el ser humano necesita estos nutrientes, y la razón por la cual no podemos extraerlos de las piedras, no podríamos explicarlo, porque sólo Dios lo sabe. Aunque comemos para vivir, Dios creó el mundo de tal manera que nuestra comida también tiene un aroma y sabor agradable. Pero este gusto nunca debe ser confundido con nuestra razón de comer. Las Mitzvah son la comida espiritual para la Mitzvah, alma. El saber por qué o cómo una Mitzvah particular sostiene nuestra alma, está tan lejano de nosotros como el saber la razón por la cual una proteína en particular sostiene nuestro cuerpo. Dios quiso que las Mitzvah sean gustosas para nosotros, por eso les puso sabor, ideas y lecciones eso podemos entender. Sin embargo, nunca debemos confundir el sabor de la Mitzvah con su razón verdadera, así como nunca debemos comer meramente para satisfacer nuestro deseo. Adaptado de Shihurei Binah, Rabi Zeflez. Una vaca roja íntegra, 19, 2. El Talmud relata la historia de un no judío, Dama Benetina, quien poseía una joya preciosa necesitada para reemplazar una piedra perdida de la pechera del Coengadol. Los sabios fueron a él y le ofrecieron una fortuna por la piedra, pero él no se las iba a vender porque la llave de la caja de seguridad en donde estaba la joya, estaba bajo la cabeza de su padre que dormía. Él no iba a despertar a su padre, aún por la fortuna de un rey. Puesto que él estaba dispuesto a dejar tanto para honrar a su padre, fue recompensado de tal manera que una vaca roja nació dentro de su ganado, y vendió este animal a los sabios por la misma suma que había rechazado antes. Talmud, Kirushin 31a. Una vaca roja íntegra, 19, 2. ¿Por qué en la historia anterior, Dama Benetina fue recompensado específicamente con una paraduma vaca roja, que nació entre su ganado? El rol del pueblo judío es ser una nación de sacerdotes y personas sagradas, destacándose del resto de las naciones por su ejemplar comportamiento. Así, cuando Dama Benetina un no judío, demostró tal autosacrificio para honrar a su padre, despertó una acusación en las cortes celestiales en contra del pueblo judío, ya que aquí había un no judío que tenía una devoción para la mitzvah de honrar a los padres por lo menos igual a la de los judíos, y entonces ¿dónde estaba el ejemplar comportamiento del pueblo judío? La vaca roja que fue comprada por los sabios demostró que aunque Dama Benetina fue capaz de dejar una fortuna por una mitzvah que la lógica dicta, el pueblo judío es capaz de dar una fortuna similar por una mitzvah que está infinitamente más allá de la lógica humana, simplemente porque es la voluntad de Dios. En Kadesh y allí murió Miriam en el cuadragésimo año de la salida de los israelitas de Egipto murió Miriam, la hermana de Moisés y Aarón. Según el exégetar así, ella también se separó de este mundo con una muerte dulce y suave, como la de sus hermanos. De acuerdo con la tradición, Dios proveyó a los hijos de Israel con un pozo de agua en el desierto a causa del mérito de esta profetisa. Vemos en Miriam a la buena hermana que vigila a su pequeño hermano Moisés, cuando éste flotaba entre la vida y la muerte dentro de una canastilla sobre las aguas del Nilo, contribuyendo con su ingenio a su salvamento, Éxodo 2, 4, 9. 80 años más tarde la vemos tomando parte preponderante en la liberación de los israelitas de Egipto, y cantando al Eterno, a orillas del Mar Rojo, la salvación de Israel, Éxodo 15, 20, 21. La escritura sangrada, por medio del profeta Micuyas, la coloca al lado de Moisés y Aarón en aquel glorioso acontecimiento. Pues te hice salir de la tierra de Egipto y te redimí de la casa de servidumbre. Envíe delante de ti a Moisés, a Aarón y a Miriam Micuyas, 6, 4. Vosotros no introduciréis a primera vista parece que la severidad del castigo no corresponde a la falta. Además ¿qué diferencia hubo si en lugar de hablar al peñasco lo golpeó con la vara, si dio agua igualmente? Ya en otra ocasión Dios ordenó a Moisés que golpease la roca para que diese agua, ver Éxodo 17, 18. La respuesta a esta pregunta la encontramos en el hecho de que Dios ordenó a Moisés llevar consigo la vara, verso 7, puesto que el pueblo atribuía a ésta poderes milagrosos. Pero esta vez con orden de no utilizarla, sino sólo de hablar al peñasco para que diese agua, a fin de extirpar completamente la idea errónea de que los milagros se realizaban por medio de la vara y no por el poder divino. Por esto reprendió Dios a Moisés y a Aarón diciéndoles, ¿por qué no creísteis en mí para santificarme? Verso 12. Cuanto más grande es la persona mayor es su responsabilidad, considerándosele graves los hierros que para otros son pequeños. Un guía espiritual debe saber hablar a la peña, a los necios e incrédulos, y no golpearlos ni con la lengua. A Moisés y a Aarón en el monte Or el exegetar así explica que en este lugar había una montaña pequeña encima de una grande. A Aarón y el azar su hijo he aquí como el Midrash, Yalcud 763, relata el fin del sumo sacerdote Aarón. Aarón, Moisés se levantó por la mañana y fue a casa de su hermano. ¿Por qué vienes tan temprano? Preguntó admirado Aarón. Una palabra de la tora alteró mi sueño y no me dejó dormir. ¿Y cuál es esta extraña palabra? Ya no me acuerdo, pero sé que se encuentra en el Génesis. Abrieron inmediatamente el primer libro de la tora y leyeron los relatos de la creación, pero cuando llegaron a la muerte de Adán y Eva se detuvieron tristes y resignados. Aarón había comprendido todo. Moisés, Aarón y el azar, su hijo, subieron a la montaña, y una gruta se abrió delante de ellos. Un lecho estaba allí preparado y una lámpara brillaba. Aarón se quitó sus vestiduras sacerdotales y se las hizo vestir a el azar. Luego se extendió sobre aquel lecho y cerró sus ojos. Y lloró por Aarón por treinta días toda la casa, toda la casa, las familias, de Israel lloraron a Aarón. Por otra parte, vemos que cuando murió Moisés, fue llorado solamente por los hijos de Israel, Deut. Treinta y cuatro, ocho, y no por todos ellos. Pues Aarón fue siempre el amigo de todo el pueblo, grandes y pequeños en general. Sembraba la paz entre los hombres, particularmente en los matrimonios, y los reconciliaba. Él, según las palabras de los Piqueabot, uno, doce. Oed Shalom berod Shalom, amaba la paz y la buscaba. Así fue como, en su muerte, toda la casa de Israel llevó luto. En los torrentes de Aarón el exegetar así comenta aquí los milagros que acontecieron a los israelitas en los torrentes de Aarón, y dice que se deben recordar estos milagros como se recuerdan los del Mar Rojo, cuando los egipcios perecieron en sus aguas. Lo que aconteció en Aarón fue que el pueblo del rey Sijón se escondió en las cavernas que había en las dos laderas de los montes, entre los que se hallaba el estrecho valle de Aarón por donde debían pasar los israelitas. Los emóreos les tendían así una emboscada para aniquilarlos, pero al llegar los hijos de Israel a la cumbre del monte para bajar al valle, los montes se juntaron por milagro y aplastaron a los enemigos que estaban en las dos laderas, sin que los israelitas se diesen cuenta de ello. Después de que los montes se juntaron y pasaron los israelitas, volvieron aquellos a su antigua posición, y el río que corría por el valle arrastraba consigo la sangre y los miembros de los cuerpos aplastados. Fue entonces cuando los israelitas comprendieron el gran milagro, y entonaron un cántico al famoso pozo, corriente de agua, puesto que por medio de éste tomaron conocimiento del milagro acaecido. Que está junto a Medeba sobre la letra resh de la palabra, a ser, que, del versículo 30 hay una pequeña señal, un puntito, y esto tiene su explicación. Ezra el escriba, al enseñar la tora al pueblo, añadió en ciertas palabras algunas letras que no existían en el original, y para explicar que las letras fueron añadidas después, colocó una señal sobre éstas. En este caso, el puntito indica que en el texto original la palabra aser, que, era asé, la que, sin vocales, podía leerse igualmente como esh, fuego. Esta es la razón de que las versiones originales griega y samaritana tradujes en el versículo 30 de la siguiente manera. Y su reino perdió Heshbon hasta Dibon, y hemos destruido hasta Noaj, y hemos quemado hasta Medeba. Ezra y sus continuadores, para evitar que la palabra asé fuese traducida por esh, añadieron la letra resh transformándola en aser, lo que significa que sin lugar a dudas. Por su parte, el exégeta Baal Aturim afirma que al quitar la letra resh y quedando la palabra esh, fuego, ello significa que este lugar fue quemado. Comentario a la Aztara. Uno de los componentes esenciales del judaísmo reside en saber que el hecho de que el hombre no entienda la verdad no la hace menos verdadera. Si alguien nos preguntara por qué comemos, le diríamos que comemos para poder vivir. Si nos preguntaran por qué comemos pan en vez de piedras, le responderíamos que las piedras no contienen los nutrientes necesarios para mantener la vida. Sin embargo, ¿por qué los seres humanos necesitan esos nutrientes, y por qué no los podemos extraer de las piedras, eso no podríamos explicarlo, porque eso solamente Asem lo sabe? El hecho de que no comprendamos estos procesos de ningún modo mitiga su verdad manifiesta. Si bien comemos para seguir con vida, Asem creó el mundo de un modo tal que nuestra comida también tiene un gusto y un aroma agradables. Pero ese sabor no debe confundirse con la razón por la que comemos. Las mitzvot son el alimento espiritual de la mesama, alma. Asem quiso que las mitzvot fueran sabrosas, por lo que las llenó de sabor. Las ideas y lecciones que somos capaces de comprender. Sin embargo, no debemos confundir el sabor de la mitzvah con su verdadera motivación, así como no debemos comer meramente para satisfacer nuestras papilas gustativas. Porque no podemos saber cómo o por qué una cierta mitzvah sustenta a nuestra alma, igual que no podemos saber por qué una cierta proteína sustenta a nuestro cuerpo. En la Parasá de esta semana, el hombre se queda sin comprender la ley de la paraduma, las obras del mundo espiritual. Y del mismo modo, las obras de la historia son misteriosas para todos excepto para aquel que escribe la historia. Así, la Aftara describe la poco histórica subida al poder de Iftah, a pesar de su humilde origen. Consejo paternal. Extraídos de la ética de los padres, que se suele estudiar en los Shabbats del verano. Que tu casa sea lugar de reunión para los sabios. Rabíos y Beniohezer, Abot 1, 4. No te unas a un malvado. Nita y Arbeli, Abot 1, 7. El impacto del medio es el denominador común de estos dos Pirke y Abot. Cuando los sabios buscan un lugar donde conferenciar, ponles a disposición tu casa, porque inevitablemente recibirás un poco de su sabiduría, igual que es inevitable que cuando alguien entra a un negocio de especias, sale con un poco de la fragancia aunque no compre nada. Del mismo modo, debemos evitar la compañía de los malvados, inclusive cuando no nos comportamos como ellos, porque el que entra a una curtiduría sale con mal olor, aunque no compre nada. Promesas de Asen. Shemuel 12, 14. Si temieréis al Eterno y le sirviéreis, y oyeréis su voz y no fuéreis rebeldes a las órdenes del Eterno, así vosotros como el Rey que reina sobre vosotros, y fuéreis seguidores del Eterno vuestro Dios, él estará siempre a vuestro frente para protegeros. Arma asemos y aná, andruda se marlijaná. Terogamos, oh Eterno, sálvanos. Terogamos, oh Eterno, haznos prosperar. Escrito y recopilado por Rabino Yaacofa Ser Sinclair de la Organización Orso Mayach de Israel y Monsei. Editado por el periodista y maestro Elilla Hubayona. Director de Shalom Averdim, Monsei, New York. Correos, elillaubayona.com Copyright Shalom Averdim, Monsei 10952, New York.